Dar energía a la salud, a la educación y al deporte es clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Por eso, así celebramos nuestros 25 años. En Neuquén donamos equipamiento de última generación al Hospital Castro Rendón, lo que permitió elevar la complejidad de la institución en cirugías cardiovasculares, oncológicas y urológicas. Siempre que uno recibe instrumentos, aparatología, alta complejidad, genera para un hospital de estas características como un círculo virtuoso. En el Hospital de Añelo construimos la primera sala de emergencias para pacientes múltiples, que redujo el tiempo de atención y estabilización de personas en estado crítico. Para el Hospital Añelo es muy importante la donación que realiza PAE, porque nos permite mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes. En el Hospital de Sarmiento reabrimos la sala de maternidad Héroes de Malvinas. Contar con el acompañamiento de PAE en todo lo que es equipamiento, en una sala nueva de maternidad, con la tecnología innovadora que se trajo, sobrepasa cualquier privado de toda la zona sur. Así que poder contar con nacimientos locales es un montón. Es fantástico para nuestra comunidad. En el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia inauguramos el Centro de Oncología Pediátrica Dr. Carlos Bulgaroni. La problemática era que en el invierno las salas de pediatría se llenan, colapsan, no hay lugar para todos los pacientes y el paciente oncológico necesita estar solo. Con la sala de internación nueva eso mejoró muchísimo, porque los pacientes ahora están en un área donde no hay cuadros infecciosos y cuentan con su grupo de enfermería propio de oncología. Con nuestra vocación de acompañar, con nuestra iniciativa de construir, con nuestro compromiso de dar energía a la salud, a la educación y al deporte, convertimos necesidades en logros. Y hoy sentimos la emoción de haberlo conseguido en equipo. 25 años. Una historia con mucha energía.